En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, muy buenos días. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por el amor tan grande que nos tienes y nos das. Te pido, Señor, que hoy nos ayudes a vivir una vida santa y buena, algo mucho mejor cada día con mayor entusiasmo y alegría. Te pido, Señor, que nos concedas hoy poder disfrutar de una vida cada vez mejor, cada vez más llena de ti. Que podamos hoy jueves eucarístico y sacerdotal tener el espacio para el encuentro contigo. Que podamos hoy poder gozarnos cada vez más en ti. Bendito y alabado seas, Señor, por tu amor, tu grandeza, tu poder, tu misericordia y tu bondad. Te pido, Señor, por todos los enfermos. Te pido, Señor, por la pronta liberación del Señor Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas. Te pido, Señor, por las vocaciones sacerdotales y religiosas y por todos aquellos niños y jóvenes que están empezando a sentir en su corazón tu llamado a servirte y amarte en la iglesia de Cristo como tus sacerdotes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, a todos los bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día y bendiciones para todos. Amén.